Muy buenas amigos y amigas de Egedron. Hoy volvemos a hablar de la seguridad de nuestra aeronave y de los fenómenos que tenemos que tener en cuenta para poder realizar una jornada de vuelo cómoda y segura. Anteriormente hablábamos de las tormentas electromagnéticas y de cómo afectaban al control de nuestra aeronave. Pues bien, en el vídeo de hoy hablaremos de otro factor que determina si podemos volar de forma segura o no. Nos referimos evidentemente a la velocidad del viento. A diferencia de las tormentas electromagnéticas que no podemos percibirlas de forma natural, la fuerza y velocidad del viento sí la sentimos, pero en más de una ocasión os veréis en el dilema de ¿es seguro tratar de volar con el viento que tengo ahora mismo? La mejor manera de salir de dudas es con un anemómetro. Un anemómetro es un instrumento en medición de la velocidad del aire y a través de la información que nos facilite el fabricante de nuestra aeronave acerca de la velocidad del aire que puede llegar a soportar, podremos compararla y decidir si un vuelo es seguro de ser realizado o no. Podemos consultar la velocidad del viento a través de internet, pero lo mejor es hacernos con un anemómetro, ya que es necesario conocer el estado del viento exactamente en donde vamos a realizar los vuelos. Conseguir un anemómetro es algo muy sencillo, en internet encontraréis muchísimas webs que ofertan una gran cantidad de modelos. En mi caso he optado por un modelo muy básico que me indica simplemente la velocidad del viento y la temperatura. Como consejo os diré que si estoy pilotando un Phantom 3, la velocidad del viento soportada para realizar un vuelo de forma segura ronda los entre 10 y 20 kilómetros por hora, que son aproximadamente entre 4 y 6 metros por segundo. A ver, evidentemente la máquina puede soportar muchísima más fuerza del viento, pero claro, ahí ya empecéis a poner en riesgo la seguridad de la aeronave o simplemente no poder obtener unas buenas tomas. Consultar con vuestro fabricante o elaborar vuestras propias tablas, pero desde luego mi consejo es que llevéis encima siempre el anemómetro, porque os evitaréis tener que haceros siempre la gran pregunta. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero como siempre que os haya servido de ayuda y que os ayude a mejorar vuestros vuelos. Si os ha gustado, ya sabéis, darle like, compartir, suscribiros y ¡buen vuelo! ¡Gracias!